Amigo fiel Quiero ser como Jesús, que me ilumine por siempre su luz Y paso a paso poder andar, a su morada me ha de llevar Obedecer a mi Señor, con toda mi alma es la alegría Ser como Él, con puro amor, es la razón por la que vivo yo Quiero ser como Jesús, que me ilumine por siempre su luz Y paso a paso poder andar, a su morada me ha de llevar Obedecer a mi Jesús, cada momento, toda mi vida Y si el corte esta tierra esté, como el amable siempre seré Quiero ser como Jesús, que me ilumine por siempre su luz Y paso a paso poder andar, a su morada me ha de llevar No soy famoso, ni al poderoso, rico o hermosa, que quiero imitar El gran modelo que yo prefiero, es Jesús quien me ama de verdad Quiero ser como Jesús, que me ilumine por siempre su luz Y paso a paso poder andar, a su morada me ha de llevar Quiero ser como Jesús, que me ilumine por siempre su luz Y paso a paso poder andar, a su morada me ha de llevar ¡Quiero ser como Jesús!